En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que no era tu soporte, 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 que no era tu soporte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda del Señor queremos culminar en esta reflexión la parte de los obstáculos que suelen bloquear el verdadero conocimiento de nosotros mismos. Ya hemos explicado bien que este conocimiento, aunque puede tener algunos ingredientes de psicología, no es propiamente un ejercicio psicológico. Se trata de descubrirse en la luz de Dios, y es la revelación la que nos muestra nuestra característica de criaturas, nuestra característica de redimidos, y nuestra característica de santos. Para que seamos santos, inmaculados en su presencia por el amor, dice San Pablo en la Carta a los Efesios, capítulo primero. Así que, ese es el conocimiento, pero ese conocimiento está bloqueado muchas veces. Y sabemos que finalmente es el demonio al que está interesado en que esté así bloqueado. Cuando hablábamos de Adán, decíamos que Adán quiere perderse de la mirada de Dios, pero también quiere evitar verse, no quiere ver su desnudez. Precisamente Adán nos ayuda a asomarnos a la primera de las palabras que aparece allí, en nuestra pizarra o tablero, es decir, las transferencias. Nos cuesta trabajo conocernos porque, con mucha facilidad, transferimos la responsabilidad a otros. Precisamente la historia del pecado original ilustra esto. Es que has comido del árbol del que te prohibí comer, le pregunta Dios a Adán, y su respuesta es una transferencia. La mujer que me diste fue la que me hizo comer. También la mujer hace inmediatamente una transferencia, la serpiente. Se ve que es una tendencia muy humana, en hombres, en mujeres, en todos, delegar la responsabilidad, quitarse uno la responsabilidad transfiriéndola a otra persona o a otro grupo. El problema de las transferencias es que, desde el momento en el que yo me declaro inocente, porque todo sucedió a mis espaldas, porque fueron otros, porque la culpa es de otros, desde el momento en el que uno se cree inocente, bloquea, interrumpe toda posibilidad de conocerse. La declaración de inocencia es un bloqueo al conocimiento de uno mismo, porque efectivamente, como lo muestran las historias ya mencionadas de David, de Sansón, de Salomón y de tantos otros, incluyendo la historia del pueblo de Dios en el desierto y en el destierro, el conocimiento de sí mismo supone encontrar suciedad, supone encontrar grietas, supone encontrar vacíos, supone encontrar basura. Entonces, la transferencia es una declaración anticipada de inocencia, y cuando uno se declara inocente, en ese momento, deja de conocerse. Hay que tener en cuenta que hay estrategias políticas que implican estas declaraciones de inocencia. Como es bien sabido, el marxismo está montado en un sistema de odio que, a su vez, depende de una transferencia. El esquema del marxismo es, ustedes son la clase oprimida, a ustedes les han hecho, a ustedes los han maltratado, ustedes son inocentes, ustedes son víctimas, pero ahora llega el momento de la justicia, ustedes ya no van a sufrir más, los que les hicieron sufrir a ustedes van a caer. Esa estructura que es parte, es parte de la esencia del marxismo, realmente depende del odio. No se puede predicar marxismo sin predicar odio. Este mismo impulso permanece en los neomarxismos. Los neomarxismos son aquellos movimientos sociales y culturales, muy de nuestra época, en los cuales se sigue la estrategia marxista, es decir, tomar un sector de la población, considerarlo como, o hacerles ver, sentir que son el sector oprimido, el sector siempre maltratado, que se consideren víctimas y a partir de ahí montar todo un movimiento para rescatar a esas supuestas víctimas. Lo que quiere tanto el marxismo como el neomarxismo es crear una especie de tsunami, una ola muy alta y muy fuerte, para luego montarse encima de esa ola y así llegar al poder. Una vez en el poder, ya sabemos lo que sigue, se cambian las leyes, como dicen algunos gráficamente, se tira la escalera. Tú subes por una escalera y cuando ya estás arriba, tiras la escalera, que nadie más suba. Eso es lo propio del neomarxismo. Entonces, fíjate la transferencia, que parece algo de niños, los niños viven haciendo eso, ¿no? Fue que mi hermanita me pegó, no, él fue el que empezó primero. Eso que parece de niños no es un juego de niños, es una verdadera estrategia que está muy próxima a movimientos de odio y de muerte, como es el marxismo y los distintos neomarxismos. Los neomarxismos más prominentes actualmente son los movimientos feministas a ultranza, que por supuesto tienen jurada su guerra contra la iglesia, se ve clarísimo en Argentina, pero también en otros sitios. Es un feminismo que siente la urgencia de profanar, la urgencia de destruir, tiene hambre de sacrilegio, hambre de profanación. Es un feminismo que ya muestra su verdadera estructura, su verdadero sumo de violencia y de odio. Entonces el feminismo, ese feminismo ultranza, no piensa en realidad a la mujer, la usa. La usa para crear una ola de poder, subirse en esa ola de poder y lograr los propios fines. La otra gran expresión de ese neomarxismo es el tema de la ideología de género. Se toma sectores muy minoritarios de la población, se les presenta como víctimas y como protagonistas de un futuro y a partir de ahí se subvierte completamente, se disloca completamente la sociedad. Es decir, la población gay es el pretexto, la mujer es el pretexto, el proletario es el pretexto. No podemos extendernos ahora en esto. Ustedes pueden verlo en muchos lugares en internet. Pongo a oferta de todos, para servicio de todos, mi propio canal, ustedes lo conocen, mi canal en YouTube se llama Fray Nelson, con una sola palabra. Ustedes buscan en YouTube Fray Nelson, ahí encuentra. Y dentro del buscador de YouTube, usted puede poner, por ejemplo, Fray Nelson, ideología de género o neomarxismo y encuentra más información sobre estos temas. Es particularmente interesante el origen, cómo ya desde la Revolución Francesa empieza esta metodología, ¿no? Usar al pueblo para lograr el poder. Entonces, la transferencia es un mecanismo muy peligroso, muy peligroso porque genera odio, porque genera división, porque es primo hermano del marxismo y de otras ideologías de odio en la sociedad y sobre todo es peligroso en el plano personal porque es una declaración de inocencia y desde la declaración de inocencia se bloquea la capacidad de ver la llaga que uno lleva por dentro. Las transferencias suceden también dentro de la iglesia. Es muy doloroso ver lo que está pasando en algunos sectores de la iglesia. Muchos autores muy respetables nos han advertido en contra de utilizar términos políticos como izquierda, derecha, tradicionales, progresistas. Pero permítanme que contradiga un poco esas sanas recomendaciones para decir que hay movimientos de verdadera revancha en la iglesia. Había demasiada doctrina en el tiempo de Juan Pablo II, en el tiempo de Benedicto, así se nos dice. Entonces ahora echamos a la basura la doctrina, llegó el tiempo de la pastoral, cosa que sería muy de desear, pero es una pastoral que se pone en guerra contra la doctrina. Como diciendo, la doctrina tenía la culpa y ahora llegó el tiempo de la pastoral. Que baje la doctrina, que suba la pastoral. Por supuesto, lo peor que podríamos hacer es decir, no señores, que suba la doctrina, que baje la pastoral. No. Esas falsas escogencias realmente son parte de los fenómenos de transferencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es lo mismo que nos vienen haciendo desde la época de la Ilustración con la fe y la razón. Nos presentan las cosas como diciendo, para que la razón suba, que la fe baje. Y no falta el tonto que diga, no señor, que suba la fe y que baje la razón. Y entonces viene un anti-intelectualismo que es tan dañino como un racionalismo. En esto, Dios mío, necesitamos tanta sabiduría, necesitamos pedirle tanto al Señor. Porque aquí cabe muy bien la frase de San Pablo, en Cristo todo es el amén de Dios. Y eso quiere decir que lo nuestro no es vencer a los racionalistas con un fideísmo. Lo nuestro no es que se calle la razón. No piense, no piense, simplemente crea. No, esa no es la solución. Porque seguiremos eternamente en fenómenos de transferencia. La solución es sí a la fe, sí a la razón. Fue lo que intentó precisamente Juan Pablo II en su encíclica que lleva ese nombre. Fides et Ratio. La solución no es que baje uno y que suba la otra. El marxismo sí quiere eso. Que suban los pobres y que caigan las élites. Lo que Rafael Correa llamaba en Ecuador los pelucones. Que se caigan, que se hundan. Lo que logró Hugo Chávez en Venezuela en buena parte, casi completamente, es muy de lamentar. Las élites que caigan, la empresa privada que caiga, el empresario que caiga y que suba el pueblo. Ya sabemos qué pueblo fue el que subió. Entonces, hermanos, hay que cuidarse mucho de los fenómenos de transferencia. Ya lo decía el Beato del Redo, Abad, ya lo decía con claridad, el origen de todos los males es que nadie empieza por acusarse a sí mismo. Es decir, el origen de los males está en los fenómenos de transferencia. Y por eso la conversión en la iglesia sólo puede empezar cuando cada uno empieza por reconocer lo suyo. entre izquierda y derecha se da esa especie de ping-pong de quien tiene la culpa. Esto se refleja de muchas maneras, tradicionalistas contra progresistas, los más liberales contra los más conservadores, los preconciliares contra los posconciliares. Hermanos, nosotros tenemos que ser una generación distinta, una generación que sea capaz de valorar las riquezas preciosas anteriores al concilio y las riquezas hermosas posteriores al concilio. Esa es la verdadera respuesta. Eso fue lo que propuso el Papa Benedicto con lo que él llamó la hermenéutica de la continuidad. La solución no es irnos a un preconcilio. Hay una experiencia que tuve en mi tiempo de doctorado en Irlanda. La cuento en varios lugares. Quiero repetirla, por favor, ahora también. Terminaba yo la celebración de la Santa Misa en una capilla de nuestra comunidad en la ciudad de Dublín donde yo estaba estudiando. Terminada la misa se acerca una señora muy cordial ella y me pregunta, me dice, Padre, su misa, su misa, ojo a la expresión, su misa está bien, pero ¿conoce usted la verdadera misa? Por si acaso la expresión no sé a que yo esté traduciendo mal Father, your mask is ok, but do you know the all right mask? The all right mask. La verdadera, la completa, la correcta. Entonces, es importante que nosotros seamos la generación que supera eso. Es una trampa, es una trampa de transferencia. decir que todos los males fueron la época a preconciliar y de una vez caer en las caricaturas que esos eran los obispos que solamente eran príncipes y no sé cuántas cosas y esos eran los sacerdotes que eran intocables y no sé cuánto. Entonces, se hace toda una caricatura del preconcilio para decir, ahora, ay, por fin pudimos respirar, llegó el concilio, por fin se pudo respirar. Esa caricatura del preconcilio se parece mucho a la caricatura del posconcilio. Entonces, los movimientos ultratradicionalistas quieren destruir todo lo posconciliar y decir que entonces ahora todas las religiones valen lo mismo y todo ese tipo de cosas. Esos son fenómenos de transferencia. Esa estrategia del demonio es lo que estoy tratando de decirles. Eso es satánico. Eso es satánico y hay que evitarlo a toda costa. Entonces, tenemos que ser una iglesia que es capaz de valorar los tesoros del latín y del gregoriano y de la polifonía y es capaz de valorar movimientos eclesiales, nueva evangelización y nuevas iniciativas. Y, y, no es o, o, o una cosa o la otra. Es aprender a valorar lo mejor de todo. En Cristo hemos recibido el amén de Dios, dice San Pablo. Entonces, si uno cae en la trampa de la transferencia, uno empieza a considerarse el profeta. Entonces, nosotros somos los profetas que estamos conservando lo que todo el mundo perdió. Después del concilio todos enloquecieron, menos nosotros, 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 que somos los únicos sensatos, los poquitos sensatos que permanecemos en la verdad. Y los otros, entonces, ¿qué dicen? No, un momentico, los únicos profetas aquí somos nosotros que hemos redescubierto el evangelio. Desde el año 33 hasta 1962 la iglesia estuvo perdida, pero he aquí que Dios nos creó y entonces ahora sí resurge una iglesia de profetas comprometidos, insertos, lúcidos, junto al pueblo, por el pueblo, para el pueblo. ni una cosa ni la otra. Esa capacidad de evitar toda transferencia es la única que puede mejorar, que puede restituir el tejido eclesial, porque hay una trampa y es una trampa del poder de las tinieblas, que en la iglesia caigamos en estos fenómenos de transferencia. y usted puede mirar los países que fueron infectados seriamente de marxismo y puede ver cuánto tiempo duran las heridas ahí. ¿En cuánto tiempo se sanará lo que estamos viendo que ya ha hecho el marxismo en los países donde ha entrado así, a saco? Tener mucho cuidado con eso. Además de esas transferencias de tipo cultural, de tipo grupal, de tipo diríamos social, hay otras transferencias chiquitas que uno también tiene dentro. Esas otras transferencias chiquitas muchas veces tienen que ver con la experiencia personal. Eso va a empatar con lo que vamos a decir del dolor de saber. ¿Cuáles son las transferencias chiquitas de uso personal? Por ejemplo, los problemas con la autoridad. Está demostrado que muchos de nosotros hemos tenido problemas con la autoridad, llámese provincial, obispo, arcipreste, preboste, o el nombre que tenga. Tenemos problemas con la autoridad por transferencia de otros problemas que hemos tenido en nuestra vida. Esa parte me gusta a mí mucho de la renovación carismática, ese atacar los problemas en la raíz. En la renovación se habla muchísimo de sanación. Claro, hay gente que se queda solo en la sanación física, el milagro casi convertido en espectáculo y es verdad que Dios hace milagros, pero para mí lo más hermoso de la sanación es sobre todo la sanación interior y es muy importante que en este tiempo de retiro le pidamos al Señor eso, sáname Señor, sáname. el versículo dice sáname porque he pecado contra ti pero también es verdad que hay otros que han pecado y nos han herido nos han salpicado con su pecado los vacíos de afecto y de apoyo paterno hacen un daño terrible y muchas veces las rebeldías los rechazos los resentimientos familiares los transferimos también dentro de la iglesia incluso de manera inconsciente a veces resulta uno detestando la autoridad no porque sea este o este otro obispo no porque sea este o este otro vicario sino porque esa autoridad y yo con la autoridad si no puedo yo con esa gente si no puedo entonces esos son fenómenos de transferencia con los que hay que tener una cierta vigilancia cuánto de mi aislamiento de mi rebeldía de mi entre comillas profetismo proviene simplemente de eso estoy haciendo transferencias de una imagen paterna por ejemplo muchas veces nuestro aislamiento afectivo nuestro aislamiento psicológico tiene que ver con experiencias negativas de lo que hoy se denuncia en todas partes del mundo el famoso bullying cuántos de nosotros sufrimos bullying o lo practicamos es una cosa muy triste eso nos ha afectado a muchos entonces esas experiencias negativas del pasado hacen que uno también tenga fenómenos de transferencia muchas veces uno se encierra en uno mismo y uno prefiere yo mejor no me meto con nadie que nadie se meta conmigo y detrás de eso hay una historia que es una historia de dolor una historia de abuso una historia de soledad una historia de traición en ese aspecto yo creo que la renovación carismática católica puede aportarnos en ese buscar abrir esas llagas pero solamente delante del señor y que él las sane profundamente todo eso tenemos que decir con respecto a la transferencia otra dificultad para conocernos entonces que hacemos con las transferencias dos cosas primero tener conciencia del vínculo que tienen las transferencias con el odio y detrás del odio todo lo que hemos dicho de los distintos marxismos neomarxismos divisiones en la iglesia etcétera tomar conciencia de eso y no hacerle el juego al diablo lo cual significa voy a apostarle por la unidad de la iglesia voy a apostar por la unidad del pre y el pos concilio voy a apostarle por la unidad de lo mejor de las iniciativas llamense de izquierda derecha de como se llamen este servidor con una figura que a veces ha sido tan polémica como el papa francisco desde el principio ha tomado esa postura que puede tener limitaciones como cualquier ser humano estamos de acuerdo que no todos son puntos fuertes en él estamos de acuerdo pero yo creo que construimos mucho más en la iglesia si intentamos ver qué es lo que sí puede aportarnos indudablemente si hay muchas cosas que puede aportarnos y que nos está aportando eso es ser constructivos en mi país hay una vergüenza terrible con un canal de televisión supuestamente católico se presentaba ese canal se llama teleamiga se presentaban como canal católico y han emprendido una campaña contra el papa pero con todo con todo una campaña abierta violenta eso no construye nada aunque dijeran cosas ciertas que algunas por supuesto que dicen son ciertas aunque denuncien fracturas incoherencias peligros en el pontificado de francisco esa no es la manera esa no es la manera tenemos que ser gente que ayuda a construir gente que ayuda a aprovechar lo mejor de este hombre que que es en este momento quien nos preside en la fe y en la caridad ver cómo podemos aprovechar lo mejor de él luego ya la historia dirá tuvo limitaciones y como mucha gente como mucha gente tuvo limitaciones entonces con respecto a las transferencias tener conciencia del vínculo que tienen con el odio y en segundo lugar revisar las propias transferencias que es lo que yo realmente estoy detestando en lo que yo detesto de qué manera pretendo presentarme como inocente o creerme el bueno pasemos a la segunda palabra que es más sencilla la palabra mimetismo mimetismo que es pues mimetismo es dejarse llevar por la corriente que es siempre lo más cómodo mimetismo es seguir la moda mimetismo es no diferenciarse del grupo si el grupo va bien el mimetismo es un auxilio si el grupo va mal si el mundo va mal el mimetismo es un desastre y pues si seguimos la palabra de los papas sabemos que el mundo no va bien y sabemos que hay una gran cantidad de corrientes culturales sociales incluso teológicas que son desastrosas y por eso necesitamos vencer el mimetismo porque el mimetismo es una manera de no conocerse ¿por qué? porque el mimetismo es el arte de no tener que preguntarse porque ya todo está respondido ya todo está respondido entonces salir del mimetismo es asumir la responsabilidad de preguntarse a fondo es muy triste lo que está sucediendo en las librerías católicas muy triste en la gran mayoría de las librerías católicas pareciera pareciera que el criterio dominante si no el único es el criterio del marketing si la cosa se vende o no se vende algunos libros francamente heterodoxos están a la venta en las librerías de mi país debo presumir con tristeza que también en librerías católicas de este país hay mucha cosa que se está vendiendo que no tiene verdadero valor y hay otras que son francamente contrarias a la palabra autorizada de la iglesia y sin embargo se venden porque son los autores de moda yo no sé si yo tengo mucho o poco que perder pero yo trato de hablar abiertamente siempre que puedo nuestra amada iglesia católica se demoró demasiado en abrir la boca para advertir sobre un autor jesuita llamado Anthony de Melo se demoró demasiado demasiado fue ya como en la agonía o después de muerto Anthony de Melo que empezaron a advertir y en las librerías católicas de mi país todavía están y se venden con abundancia con buen ritmo libros de Anthony de Melo ¿dónde está el peligro de Anthony de Melo? básicamente en que lo que él presenta como mensaje cristiano es demasiado distante del misterio de la redención usted puede tomar obras muy conocidas muy vendidas de Anthony de Melo y se da cuenta que por ninguna parte aparece la palabra redención por ninguna parte aparece el valor de la cruz de la sangre de Cristo de los sacramentos de la mediación de la iglesia la centralidad de la eucaristía la necesidad del bautismo la oportunidad y el mandato de misionar nada de eso aparece todo eso queda reemplazado por un lenguaje difuso de inspiración orientalista que tiene como centro cosas como la llamada iluminación según él esa iluminación es un concepto supremamente difuso en el cual uno no termina de saber qué está diciendo básicamente es algo así como la percepción del aspecto paradójico de la vida que ayuda a que uno sea menos rígido sea más flexible sea más acogedor más creativo y tenga mejor humor y mejor digestión más o menos en eso termina la iluminación entonces el peligro está en que la gente cree que eso es un mensaje cristiano hermanos como no podemos detenernos demasiado en este tema y además me advirtieron que fuera un poco más breve en esta charla en particular solamente quiero compartirles el gran criterio para saber si un libro sirve o no sirve en términos de mensaje cristiano tome la lista de palabras que dije hace un rato y si esas palabras abundan en ese libro y se enseñan según la iglesia el libro es bueno ¿cuáles son esas palabras? cruz sangre sacrificio redención sacramentos particularmente bautismo reconciliación eucaristía acción de la gracia acción del espíritu realidad de la iglesia necesidad de la misión sé que las he dicho rápido pero ustedes escriben rápido y además miran con mucha atención y además esto queda grabado para disposición de todos entonces hermanos cuando uno quiere saber si un libro usted va a una librería católica usted dice necesito como no sé como renovarme un poco es decir debe haber algo más que resolver su docus entonces entonces cuando cuando ya cuando ya usted llega a la librería católica a buscar algo en ese momento querido hermano usted puede ojear el libro y si usted ve que pasan páginas y páginas y páginas y no aparece nada de este vocabulario no importa por qué se lo recomienden por qué se lo cambien perdón no importa cuál sea el objeto de cambio no, no es tan bueno porque van a aparecer otras palabras paz interior meditación iluminación autoestima avance superación casi todas son palabras que cantan al ser humano que exaltan al ser humano y sobre todo hay una palabra que si no aparece por ninguna parte usted por favor encienda todas las alarmas esa palabra es conversión si no aparece conversión con la claridad de que hay arrepentimiento hay pecado hay gracia si eso no aparece esa obra no es para usted esa obra solo puede servir para mejorar las ganancias de esa librería así se llama librería católica entonces por favor tener eso claro porque la gente también les pide recomendaciones a ustedes ustedes son sacerdotes yo tuve una tristísima experiencia tristísima experiencia con una comunidad religiosa de dominicas en mi país me invitaron a dar un retiro de algunos días en el noviciado voy a la capilla del noviciado me encuentro que no tiene un solo reclinatorio me encuentro con que solamente tiene unos cojines donde hay que colocarse de manera que la espalda quede completamente recta bueno digamos que eso puede pasar veo la biblioteca la biblioteca repleta de este tipo de autores no puedo recomendar de ninguna manera a un autor que es bastante popular el monje benedictino Anselm Grün no lo puedo recomendar de ninguna manera Anselm Grün tiene el peligro de psicoanalizar la biblia él hace una lectura psicoanalítica desde la perspectiva del psicoanálisis de Jung un agnóstico de los más potentes del siglo XX la frase clásica de Jung es a mí no me interesa si existió Jesucristo me interesa que existe una realidad social una realidad interpersonal en la que la gente cree ese es el nivel de agnosticismo de Carl Jung la lectura psicoanalítica de la biblia es una manera de vacunar contra la acción del Espíritu Santo yo no puedo recomendar Anselm Grün ustedes se pueden imaginar que desde que yo empiezo a hablar así empiezo a perder amigos pero que hago me quedo callado no se puede ahora hay un desastre también de la compañía de Jesús que es el padre James Martin James Martin es el el ideólogo es el teólogo ideal para la ideología de género las afirmaciones de James Martin un norteamericano se escribe como Martín claro las afirmaciones de James Martin son francamente desastrosas todas van a favor de homosexualismo todo a favor de ideología de género dice él que el catecismo de la iglesia lleva a que las lesbianas se suiciden entonces uno tiene que saber que estos autores existen y uno tiene que saber que esas corrientes contrarias al evangelio tienen muchísima fuerza y uno tiene que saber que esas corrientes contrarias al evangelio son muy pero muy fáciles de seguir muy fáciles de seguir porque es que para dejarse llevar por la corriente que hay que hacer nada precisamente dejarse llevar pero ser fiel ser fiel al evangelio sobre todo cuando hay tantas ambigüedades en tantos niveles de la iglesia ser fiel al evangelio significa perder perder amigos significa ser calificado de muchas maneras significa ser descartado de muchos modos significa que lo van a mirar a uno como que uno es el que está rompiendo la fraternidad en la iglesia y todo ese tipo de cosas pero la otra alternativa es el mimetismo y no nos vamos a quedar en el mimetismo el dolor de saber es una gran dificultad que aquí llamamos dolor de saber llamamos dolor de saber al hecho de que lo que uno empieza a descubrir en el conocimiento de sí mismo no es bonito porque uno empieza a descubrir lo que le pasó a Pedro frente al esplendor de la santidad y la luz de Cristo en el lago cuando la pesca milagrosa cuál fue la reacción de Pedro él recibió como una bomba de luz en su corazón él se dio cuenta que el que había estado predicando desde su propia barca era el santo de Dios él se dio cuenta que había demasiada pureza demasiado brillo demasiada inocencia demasiada bondad en ese Jesús y simplemente abrumado por la santidad de Cristo cae de bruces y le dice quítate apártate de mí que soy un pecador ese es el efecto natural de la luz el efecto natural de la luz es que nos hace ver esa clase de cosas lo que yo no he querido ver no solamente mis culpas atención también los daños que yo he recibido las deficiencias que yo tengo los vacíos que yo tengo las inseguridades que yo tengo es muy interesante encontrar en buenos estudios psicológicos el tema de las inseguridades una cosa que parece estar demostrada es que los varones somos mucho más hábiles que las mujeres para esconder nuestras inseguridades y otra cosa que parece estar demostrada es que la inmensa mayoría de los varones pasamos por largos largos periodos de terrible inseguridad por muchas cosas empezando por nuestro propio desarrollo sexual alguien decía más de un 95% de los varones más de un 95% se han preguntado en algún momento de sus vidas si son normales sexualmente desde los aspectos más exteriores caracteres sexuales primarios y secundarios hasta los más profundos en donde está mi corazón entonces uno tiene una cantidad de inseguridades tiene miedos vacíos tristezas frustraciones rabias mal manejadas resentimientos remordimientos no es bonito no es bonito uno por dentro no es bonito y llegar a afrontar eso sin caer en la desesperación no es fácil entonces por eso uno medio destapa eso y ve que eso está como muy feo y vuelve y tapa por eso hay muchas confesiones que son muy superficiales yo creo que todos hemos caído en eso confesiones muy superficiales es necesario pedir al Señor que nos conceda la gracia pues de alguna manera estos días nos están preparando para la celebración penitencial el momento penitencial que tendremos el día de mañana porque todos lo necesitamos pero hay que pedir a Dios la gracia de una buena confesión con verdadero arrepentimiento con verdadero propósito porque los exámenes son muchas veces superficiales porque usted se ha dado cuenta que mucha gente en la confesión hace transferencias caso típico padre vengo a acusarme de que mi esposo es un grosero pero para mí el caso más el caso más dramático que muchas veces me maravilla es el de una religiosa ahora me dirán que soy sexista también es el de una religiosa que se fue a confesar y decía padre me acuso mire 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 este nivel de complejidad en una confesión padre me acuso de que yo comulgo pero me hacen perder la gracia de la comunión me hacen perder la gracia entonces y finalmente quién es el culpable como que son ellos pero entonces soy yo pero realmente la confesión es una hermosura pero pero la confesión requiere una gran sencillez contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces esa manera como ese salmo atribuido a David precisamente dice en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre esa simplicidad para abrir el corazón pero eso duele eso duele porque es encontrar uno su propia basura es encontrar uno lo que uno no ha querido ver es reencontrarse uno con lo que uno quiso ser en un momento dado como nos decían una vez en un retiro espiritual a nosotros religiosos reencuéntrese con el novicio que usted fue un día reencuéntrese con el momento de su promoción vocacional lo que usted quería soporte por favor aguántese una entrevista con ese que era usted el primer día del seminario ponga ese muchacho que era usted mismo a que lo entreviste a usted ese ejercicio es muy bueno a mí me gustó por lo menos entonces uno tiene dolor de saber uno no quiere meterse en eso se necesita un auxilio especial del señor para superarlo y luego por supuesto tenemos el tema del cinismo también lo mencionaba el obispo en su homilía inaugural el cinismo la conciencia cauterizada que dice el papa san juan pablo segundo en reconciliación y penitencia conciencia cauterizada ya no siente nada la persona que comete un pecado y siente dolor cinco pecados ya se acostumbró quinientos pecados ya le da lo mismo entonces vivimos en una época cínica el cinismo se caracteriza por exaltar lo que debería ser denigrado o que debería avergonzarnos como las famosas marchas del orgullo para mí realmente el vértice del cinismo son las tales marchas del orgullo es exactamente esto anda tan corrompido el mundo que durante un día gracias a Dios no fue sino un día pero es demasiado vergonzoso demasiado humillante demasiado triste lo que voy a decir durante un día fue tendencia en twitter los que conozcan twitter saben de que estoy hablando la etiqueta o hashtag la etiqueta orgullo de abortar en inglés fue tendencia en gran bretaña orgullo de abortar es la consecuencia lógica de los demás orgullos hacia allá hacia eso hay que llegar necesaria forzosamente porque la única manera de evitar sistemáticamente el arrepentimiento es escapándose vivir en una huida permanente como el que se droga o sino diciendo con una palabra que pretende oponerse a la palabra de Dios estuvo bien estuvo bien estuvo bien o sea lo que ya escuchábamos en la predicación definir por nosotros mismos que es bueno lo que en realidad es malo y que es malo lo que en realidad es bueno entonces vivimos en tiempos de cinismo el cinismo también se entra en la vida sacerdotal también en nosotros se entra ese cinismo con distintos disfraces uno de los disfraces es bueno pero ¿quién es el párroco aquí? ¿quién es el sacerdote aquí? por favor hay que tener mucha mucha desconfianza de ese lenguaje las personas incapaces de diálogo muchas veces son personas que pretenden imponer su pecado darle carta de ciudadanía a su pecado tenga mucho cuidado con eso por favor no lo utilice son muchas las personas que se dan cuenta de nuestros pecados errores incoherencias defectos en nuestras comunidades pero es muchísima la gente que tiene miedo de hablar con el sacerdote esa es una realidad mucha la gente no somos en general en general espero que haya muchas excepciones aquí pero en general los sacerdotes no somos gente que reciba fácilmente una corrección no somos gente fácil para corregir eso quiere decir que fácilmente nos blindamos nos defendemos y ten mucho cuidado porque el que se blinda fácilmente es un cínico es decir está dándole carta de ciudadanía a su pecado no necesariamente un pecado terriblemente escandaloso puede ser simplemente un pecado de soberbia puede ser un abuso litúrgico mire lo que pasó en mi país contado por los protagonistas ustedes saben que hay un momento en la santa misa en la que está mandado que el sacerdote hace este gesto de mostrar su limitación antes del sacrificio lavándose las manos es un gesto de humildad un gesto por el cual reconoce que ninguna pureza es suficiente para acercarse al altar es un gesto muy pequeño cada vez más sacerdotes omiten ese gesto pues resulta que un padrecito allá en mi país nunca realizaba ese gesto el gesto sencillo ese en el que se dicen unas palabras lávame señor de mi pecado purifícame de mi iniquidad palabras que nos invitan una oración secreta que nos invita a ser humildes y a darnos cuenta de la distancia infinita que siempre nos separa de la ternura y la pureza de Dios y entonces se acerca una religiosa después de pedir mil perdones y de disculparse y de humillarse se acerca para decirle al padre padre notado que usted no hace tal parte ay me salió la experta en liturgia aquí que pereza observe cuánta petulancia observe cuánta arrogancia en esas palabras eso es ser espejos de Cristo o sea para eso te ordenaron para que tú maltrates a una persona que tiene una buena intención lo que estaba diciendo la hermanita estaba bien usted no es el dueño de la misa padre básicamente lo que le quería decir era eso usted no es el dueño de la misa la misa no es suya pero este padre no se deja hablar entonces detrás de esas corazas de arrogancia eso de que yo soy el cura eso de que yo soy el estudiado como un padre que había en mi comunidad ya murió hace rato y quien es el doctor aquí él tenía su doctorado por allá sacado en Roma y cada que había una discusión y se le acababan los argumentos y quien es el doctor aquí creo que eso llaman argumentos argumentum autoritatis entonces hay que tener cuidado eso es eso es cinismo eso es una actitud cínica que lleva por supuesto a perpetuar situaciones de iglesia que son indeseables no nos ordenaron sacerdotes para eso recibimos la ordenación como nos lo está recordando ese libro que se está leyendo recibimos la ordenación para ser verdaderamente servidores de Dios y de su pueblo y un test que todos tenemos que pasar es si alguien ve algo malo en mi soy una persona que se deja hablar soy una persona eso pertenece a la virtud de la mansedumbre si alguien se da cuenta de un error que estoy cometiendo soy una de esas personas a las que se les puede corregir o soy una persona intratable porque detrás de lo intratable y detrás de las corazas siempre hay pecados pecados de capricho pecados de soberbia o incluso cosas peores amados hermanos terminemos aquí estos son cuatro cuatro obstáculos más que hay que sumar a los ya mencionados que son los principales activismo igual fue el otro y escapismo activismos escapismos transferencias mimetismo dolor de saber cinismo todos esos son obstáculos que nos impiden acercarnos al verdadero conocimiento de nosotros mismos ya en nuestra próxima predicación volvemos volvemos al nuevo testamento y vamos a irnos acercando a la persona de cristo y como cristo cuando dijo yo soy el camino también nos estaba diciendo yo soy el camino para que tú encuentres tu verdad la que no has querido ver la que no te has atrevido a ver gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al cristiano presidencia por el espíritu y los espíritu amén